Si cuando quiero Digo lo que siento A veces lastimo Mi impulso es de juego Vida las palabras Ya las llevo al viento Si es una cuestión de piel Lo que va a ser eterno Debe ser así Por algo ser así Que me sumero En tu profundidad Y pienso de nuevo Lo canto hasta el cielo En el mundo profundo Me muerdo en tu sal ¡Adiós! ¡Adiós! Debe ser así ¡Adiós! Debe ser así ¡Adiós! 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 Debe ser así Debe ser así Lo canto hasta el cielo ¡Adiós! ¡Adiós! Debe ser así ¡Adiós! Debe ser así ¡Adiós! Debe ser así Debe ser así ¡Adiós! Debe ser así Debe ser así ¡Adiós! Debe ser así Debe ser así Debe ser así Debe ser así Por el río Va Contra la corriente Nunca para atrás Va ruedo Tan firme como el sol Etero Que más Amanece temprano Siente como brillará Llorado en sus manos Siente como quemará Sueña, ¿sabes? ¡Adiós! 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 Adiós! ¡Adiós! 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 Dime qué más amanece temprano, siente cómo quemará el rayo en sus manos. Siente cómo brillará aquel soñador.